base o fundamento principal de algo esa es la piedra angular base de toda edificación paso importante en cada obra que ves en pantalla hoy es un día importante no sólo para decirte algo diferente sino también para felicitarte hoy es el día del albañil así que este capítulo está dedicado para todos ustedes un día no será suficiente para todo el trabajo que hacen así que les tengo algo imprescindible la piedra angular una pieza importante incluso en otros aspectos de su oficio un maestro fue capaz de ser una piedra angular un joven mayor de 100 años que sin darse cuenta tenía dos discípulos legendarios que fueron un paso importante para el ya experimentado maestro roche el que mostró el camino de las artes marciales a goku y acrílico los amigos inseparables que no siempre fueron amigos pero bastó la piedra angular para edificar una de las historias más icónicas del ánimo dragon ball un paso importante para el show así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy se dan testigos de un relato nostálgico agradable pero sobre todo fundamental colliro presenta la piedra angular en conmemoración al día del albañil y y y y y y y y y los alumnos fueron unidos por un maestro los niños distintos uno del otro que al conseguir una compañera para el maestro son aceptados para iniciar el exhaustivo entrenamiento al estilo roshi sólo hay un problema su compañera es la una joven muy peculiar a partir de uno se transforma en una mujer problemática es como un seriallín sólo que usa metralleta y con esto claro tenemos el grupo completo para iniciar el entrenamiento de recuerdos al estilo roshi que no te engañe su apariencia este anciano es muy valioso para el planeta fue el primer ser humano en tomar el agua sagrada en la torre karim lugar donde también entrenó esto dio como resultado a un guerrero excepcional y casi eterno del que tenemos mucho que contar hoy lo poco que hablaremos será prueba de que él es una leyenda tengo alguna prueba claro que sí comenzamos con esto esto de alguna manera despertó algo en roshi para que le hiciera krillin la pregunta del millón de dónde viene la respuesta sencilla del templo de bruce lee lo mejor de todos que roshi lo conoce un hombre de cultura segunda pregunta desde la piedra hasta la mata cuánto se tardaría krillin en llegar krillin segurísimo le dice que 10 segundos y no habla por hablar se pone a prueba saliendo todo como quería recibiendo incluso la felicitación de su maestro boku también desea averiguar qué tan veloz es y notamos la envidia de krill burlándose de su compañero hasta que vio que casi lo supera boku tuvo un tiempo de 11 segundos este último sin rencor pide hacerlo de nuevo y cuál es la razón de esto también hay que ser justo 8.5 segundos a los ojos de roshi son dos alumnos muy veloces así que los felicita por su esfuerzo y entrenamiento pero ese no es el estilo roshi aún están al nivel del hombre es que para ser perfecto las artes marciales deben estar por encima del nivel del ser humano y qué mejor manera de comprobarlo que una demostración al estilo roshi calentamiento limpieza del lugar y preparémonos para cualquier cosa 3 2 1 5.6 segundos definitivamente es el maestro roshi el mensaje ha sido entendido con facilidad todo a su tiempo ya con esta demostración los alumnos no deben preocuparse en qué tan bueno será su mentor creyling incluso va a buscarle saque para que se refresque la alegría de crin es obvia pero tiene que romper su recurso de velocidad gracias a launch creyling logró sobrepasar el límite humano solo hay que esperar que se bañe y por fin le lleva el saque al maestro con todo esto la línea acaba de ser trazada la diferencia entre los niños y los hombres los alumnos y los maestros esta solo fue una prueba de todo lo que pueden aprender pero resulta que esto solo fue el inicio de un proyecto que necesita de alumnos capaces de portar el honor de la escuela tortuga en sus espaldas para eso solo hace falta esta piedra hoy por fin hemos sido testigos de la piedra angular bastó elegir al azar para que el resto de la historia se conecte ya verás a qué me refiero no parece que algo tan sencillo sea la razón de un cambio sin embargo una simple roca comenzará la rivalidad que edificó la hermandad entre goku y tri solo es cuestión de esfuerzo para que se den cuenta una prueba muy amena tan solo falta ir a buscar la piedra este es el primer reto de los dos alumnos de la escuela tortuga y se me olvidaban las reglas el primero que la encuentren gana solo habrá comida para el que la encuentre tienen 30 minutos cayendo la tarde en un bosque bastante alejado aquí los dos deben darse prisa ya que nadie sabe dónde se encuentra exactamente y este es el momento donde ocurre lo inevitable un precipicio para un joven prodigioso como los goku no es un gran reto a pesar de la caída ya está acostumbrado al peligro y al bosque pero que hay de krillin un precipicio no es un lugar recomendable para alguien normal goku es superior en el aspecto físico ahora bien krillin es muy oportunista y si crees que no hará gala de esa cuestión estás equivocado lo que antes debería venir ahora ya es un hecho tan solo bastó otra piedra y un marcador si estamos seguros de lo fuerte que es goku recordemos lo tramposo que puede ser krillin mientras tanto en lo que krillin va de camino coco inicio su búsqueda hace un rato y a pesar de no tener la piedra que está cerca ya que tiene un método bastante eficaz al tener desarrollado el sentido del olfato puede detectar si está cerca o no de la piedra ya que percibe el olor de roshi definitivamente es un chico talentoso mientras el oportunista llega a la casa del maestro roshi y entrega la piedra sólo le faltó entender que su maestro es viejo pero no estúpido la piedra angular aún no ha sido encontrada pero ya es cuestión de tiempo para que suceda lo inevitable krillin tuvo que arriesgarse como debía ser desde un principio y es ahí que será la primera batalla un krillin muy asustado se encuentra con un talentoso e ingenuo goku krillin aún conserva esa estrategia del engaño a pesar de la pedra que le dieron y viendo lo feliz que estaba goku le bastó con hacerlo dudar goku que no pensaba la intención dio la piedra y que pasó lo obvio pero krillin excedió sus límites dio a conocer de lo que es capaz con tal de ganar algo más sorprendente que esto que goku también demostró de lo que es capaz hora de pelear el oportunista versus el ingenuo un humano con gran habilidad contra el prodigio todo esto teníamos la razón todo acabó de forma clásica excepto la situación de krillin quien no se dio si la pelea era predecible hay que admitir que esta estrategia fue demasiado la astucia de krillin siempre estuvo por delante convirtiéndose de manera injusta en el vencedor goku se queda sin cenar los platos exquisitos que dejaron de ser exquisitos cuando launch dijo los ingredientes aunque creo que es una exageración tan solo tiene cabeza de víbora patas de murciélago cabeza de cabeza de araña bueno menos mal que goku no comió el destino es la melodía perfecta el gusto salió vencedor el día de hoy pero a partir de aquí los dos alumnos cambiarán no son enemigos son compañeros por encima de todo mientras cada uno avanza con lo que tiene uno debe ser más fuerte el otro menos ingenuo y el tiempo pasó siguen entrenando sobre todo siguen siendo compañeros gracias a una prueba de 30 minutos una prueba que mostraría la naturaleza de cada guerrero dando inicio a una saga legendaria una prueba de 30 minutos que edificó la amistad más duradera en la franquicia este fue el inicio de la ya reconocida obra de akira toriyama que aún tenía muchas aventuras por ofrecerlos señoras y señores hemos sido testigos de un momento nostálgico pero sobre todo fundamental esta es la piedra angular de dragon ball desde república dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado primero cuídate el sábado primero cuídate no 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 no